Hola chicos y chicas, yo soy Bielcoco y en el vídeo de hoy estoy por aquí en una final del torneo de Block Dash legendario y si gano esta partida y hago otra partida, conseguiré 4 fragmentos nuevos de MrBeast para esa boleta tan exclusiva que vale un MrBeast token así que tendré 4 si gano 2 partidas más, esta y una más y tiraré las 4 ruletas a ver que fragmentos me salen o si me sale el nuevo emote de MrBeast, el del maletín que sale dinero y que si alguien va, se choca, pues se cae como el plátano, como el emote del plátano, así que bueno, final por aquí, veremos si consigo ganar se ha eliminado 1 de 7, perfecto, 1 de 7, cuidado, no, no me sale, no me sale, bueno me pongo aquí, uy, la capibara se ha eliminado, la capibara se ha eliminado, 2 de 7 acordaros que tengo el emote, el nuevo emote de la pelota, así que tengo bastante ventaja, tengo bastante ventaja uff, uy, casi, casi vale, cuidado, aquí voy a intentar eliminar a alguien, a este, ese antes me había metido puñetazos, ese de MrBeast y, uff, lo he eliminado, ese tenía puño, venga, romper oh my goodness uff, casi me he hecho contra el pincho vale, 4 de 7, eh cuidado, uff, las bombas, voy a esperar aquí, vale, rompen esas dos y me quedo aquí, hueco libre, vale el MrBeast, el MrBeast sigue vivo 5 de 7 uy, el MrBeast, uy bum uff, se llega a comer eso ese va a activar bomba, lo sabía sabía que activaría bomba vale, el huevo ese ostras vale, cuidado con el huevo el huevo de dinosaurio y aquí, aquí, pam le meto un puñetazo, hago a ver, gano la partida, no me digas que comienzo ganando ostras, el huevo ostras, el huevo el huevo de dinosaurio, buenísimo uah el huevo de dinosaurio, buenísimo, eh vale, bien uff, chicos y chicas no sé si ganaré la partida, eh no sé si ganaré la partida vale, aquí tengo una, tengo una estrategia cuando se acerque ah, no no, 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 no ostras, no ¿dónde está el huevo? aquí uah, este es bueno, eh no me lo creo, este es bueno, eh pam vale, bien ostras, corre, corre aquí la estrategia es pillar no ostras aquí le meto un puñetazo no me lo, no me lo creo pero eso no sé si ha sido no sé si ha sido un protip o es que es buenísimo no lo, no lo sé, eh no sé si eso ha sido un protip o es que es buenísimo pam bueno, no, me voy a ir al láser al final, eh a ver, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? pum a ver sale bien sale bien vamos chicos y chicas primera victoria en torneo primera victoria en torneo como veis vi el coco youtube y vamos a ver cuánto me queda para los cuatro fragmentos de de MrBeast vamos a ver perfecto a ver me da más 200 más 200 ah, ya lo tengo claro porque si quedas primero en el torneo te dan más 200 si quedas primero como veis ahí tenemos los fragmentos aquí lo tenemos cuatro fragmentos de fichas de MrBeast le doy le doy ya tengo las cuatro luego me vienen pisadas vale lo tengo por aquí tienda aquí tenemos cuatro fichas de Beast bueno, de MrBeast uff bueno, primero os tengo que enseñar una cosa antes de tirarla que es que que la skin de MrBeast la skin de MrBeast no se ve muy bien pero tengo 124 de 125 fragmentos me queda un fragmento para tener esta skin mítica de MrBeast así que espero tener suerte y que me salga para la mítica voy a ir de uno en uno porque si no no tiene gracia vale primera ruleta a ver que me sale a ver que me sale 15 mítica uy bueno oh bien 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 está está genial ya tengo 50 para la skin especial del meteorito 50 de 130 me encanta me encanta eso me es que la skin del meteorito está guapísima ya tengo 50 de 130 a ver mítica 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 vale la del huevo ya la tengo no me quedan 5 5 fragmentos para la skin de Hachi la skin del huevo de dinosaurio bastante suerte me quedan 2 3 2 1 vamos a ver a ver que me toca yo quiero la mítica al menos yo quiero la mítica al menos mítica 10 para la especial de esta no tengo ninguna me acaban de tocar las primeros 10 fragmentos para la skin esta de diamante los primeros 10 y última o sea en serio que de probabilidad de mítica hay 30% y el huevo 33 y me están saliendo todo especial casi todo especial pero por una vez que quiero algo algo inferior no me lo dan Stumblewish por favor que quiero la mítica ya bueno no me ha salido la mítica pero bueno está bien tengo la skin legendaria de Hachi perfecto bueno bastante bien bastante bien aquí la tenemos a ver cuántos cuántos billetes me dan uff sí que sí que hay billetes eh a ver más 100 no más 100 pues me dan 100 billetes vale y tengo la skin de Hachi ya tengo la primera skin gratis de la ruleta y me quedo con 135 lo voy a gastar todos así venga una de 90 tiene que salir mítica o sea tiene que salir mítica 100% tiene que salir mítica 100% tiene que salir mítica 100% o sea como no salga mítica en todo esto como no me salga mítica en todo esto no sé qué voy a hacer wow todo épico todo épico eh nada nada una una y ya está o sea en serio en el vídeo de hoy no me ha salido un fragmento solo necesito un fragmento para mítica en serio no pero en serio bueno bueno pues no habré tenido mucha suerte pero bueno he desbloqueado una nueva skin la skin legendaria la skin legendaria de Hachi la tenemos por aquí así que bueno bastante bien espero que os haya gustado el vídeo de hoy yo soy Bielcoco aquí me despido chao chao